Avantel, empresa líder en telecomunicaciones, se une al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para hacer entrega de 30.000 tabletas digitales con conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad 4G que beneficiarán a los estudiantes, padres de familia y docentes de más de 100 instituciones educativas públicas del país elegidas en el marco del Plan Vive Digital. El Plan Vive Digital, diseñado como una ambiciosa propuesta para la masificación del uso de Internet, impulsa un gran salto tecnológico a partir de la ampliación de la cobertura de la tecnología de cuarta generación 4G, con el objetivo de que alcance el 50% al finalizar 2014. Esto quiere decir que los colombianos ya pueden gozar de una mayor velocidad de navegación en Internet móvil, para acceder a contenidos multimedia, disfrutar de videojuegos y videoconferencias en alta definición y hacer uso de servicios como la telemedicina o las herramientas de gobierno en línea. Todas estas posibilidades están al alcance de su mano con una tableta digital, pero para que pueda aprovecharlas es necesario que conozca y sepa utilizar el dispositivo. Las tabletas cuentan con Una cámara frontal, perfecta para hacer videollamadas Una cámara posterior de 3 megapíxeles con la que podrá tomar fotografías y grabar videos Un sensor de luz que se activa automáticamente para ajustar el brillo de la pantalla a las condiciones del ambiente, un botón de encendido y apagado, un micrófono integrado que permite hacer grabaciones de audio y comunicación por voz, una entrada de audio para conectar audífonos con los que se disfrutará de un excelente sonido sin molestar a otros, un botón de control del volumen, una ranura de tarjetas micro SD para almacenar confiablemente archivos, una ranura de tarjeta SIM que permite la conexión a la red de Avantel, puerto micro USB para conectar la fuente de carga del equipo. Para aprovechar al máximo su tableta, además de identificar sus partes debe conocer su funcionamiento. Lo primero es encenderla. Pulse la tecla de encendido una vez. En este momento todavía está bloqueada. Arrastre el icono central hacia abajo y sobre la imagen del candado abierto. Ya ha desbloqueado el dispositivo. Lo que ve es la pantalla de inicio. Allí están las aplicaciones instaladas en la tableta. Estamos dando los primeros pasos, así que pulse sobre cualquiera de ellas, la que usted prefiera. Para volver a la pantalla de inicio es suficiente con hacer clic en este icono de flecha. Así de sencillo es entrar y salir de las aplicaciones. Deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse en sentido vertical. Deslizándolo de derecha a izquierda o al contrario, cambiará el menú de la pantalla inicial. Como ve, hay distintas aplicaciones en uno y otro espacio. Puede ser que usted quiera tener alguno de estos elementos en un espacio distinto al que ocupa inicialmente. Moverlo es posible y es muy sencillo. Para hacerlo, presione el icono de la aplicación elegida, espere el cambio en la pantalla, mueva el icono y suéltelo en donde prefiera. Como ve, la pantalla de inicio es muy importante. Para volver a ella desde cualquier menú o aplicación pulsando este botón. Es fácil recordarlo, pues parece una casa. Es tan fácil y divertido manejar la tableta que tal vez llegue el momento en que tenga tantas aplicaciones instaladas que, aunque pueda volver rápidamente al inicio, le sea difícil encontrar una aplicación específica. Por ello, la tableta recuerda las aplicaciones usadas recientemente. Para verlas, pulsamos este icono de rectángulo. Si no quiere tener abierta más alguna de estas aplicaciones, no hay problema. Puede cerrarla con la X que aparece en la parte superior o deslizándolas hacia la derecha o la izquierda. Como siempre, puede volver al inicio con el botón que parece una casa. La barra inferior que contiene los botones que ha visto se conoce como la barra de estado. En su extremo derecho hay un reloj que marca la hora, un icono que indica la disponibilidad y la intensidad de la señal de internet y el porcentaje de carga de la batería. Si hace clic sobre cualquiera de estos iconos, se desplegará un menú de acceso rápido a la configuración del equipo. Allí puede activar o desactivar la conexión a una red de internet inalámbrico, ajustar manualmente el brillo de la pantalla, ajustar el volumen del equipo, bloquearlo o apagarlo, entre otras funciones. También puede acceder a la configuración de la tableta pulsando el icono con forma de engranaje de la pantalla de inicio. En esta breve explicación del funcionamiento y la configuración, no se agotan las posibilidades que ofrece la tableta. Seguro que en casa encontrará el tiempo para seguir explorando y aprendiendo sobre todo lo que puede hacer con él. Cambiemos de tema y veamos cómo utilizar internet. Para comenzar, abra la aplicación explorador en la pantalla de inicio. Como en un computador, puede tener más de una página abierta al mismo tiempo. Para hacerlo, oprima el icono más en la barra superior del explorador. El conocimiento de la tableta apenas comienza. Para seguir examinando el dispositivo, será necesario tener algunos cuidados básicos y reducir los riesgos de daños inesperados. Estas son algunas recomendaciones de buen uso. No exponer el dispositivo al sol durante largos periodos. No poner objetos pesados sobre la tableta, ya que la pantalla podría dañarse. Utilizar los dedos para maniobrar el sistema. No usar elementos duros o con punta sobre la pantalla. evitar derramar líquidos sobre el dispositivo. Prevenir caídas bruscas del dispositivo. Mantener el software actualizado descargando las últimas versiones de sistema y aplicaciones disponibles. Para aumentar la vida útil de la batería, es recomendable que deje agotar la batería antes de cargarla y, cuando lo haga, dejarla cargar por completo. La tableta cuenta con diversas aplicaciones que ayudan a mejorar las competencias de aprendizaje. Son 38 en total. Explórelas para descubrir su utilidad y entretengase mientras mejora sus habilidades. Las aplicaciones de lenguaje, comprensión lectora y producción escrita proponen libros y juegos divertidos como formas de mejorar estas competencias, así como el perfeccionamiento de una segunda lengua, gramática, ortografía y mucho más. Entre en el mundo de las historias interactivas con Glifo, con la saga de Fuego Frío o Kindle. Aprenda palabras en inglés y practique una segunda lengua con Shamanimals o Busuu. Y no se pierda los libros que ofrece la aplicación de la Biblioteca Nacional. Las competencias matemáticas serán más fáciles de desarrollar gracias a aplicaciones como ARKIS, en la que operaciones simples se convierten en un juego para todas las edades. Sudoku, Tangam y ajedrez son ejemplos de otros juegos ideales para ello. Ciencias naturales Ciencias sociales Competencias ciudadanas Dibujo, educación artística Comunicación, docentes, estudiantes y preparación de clases Contenidos pedagógicos Educación física, recreación y deporte El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha puesto a disposición de los colombianos algunas herramientas que promueven la apropiación y el uso responsable de las TIC. Veamos tres de ellas. Internet y las TIC ofrecen innumerables beneficios y posibilidades. Sin embargo, la red es un espacio en el cual existen algunos riesgos. En TIC Confío es un proyecto que difunde información relevante acerca del uso responsable de las TIC y consejos sobre protección de información personal, la construcción de la identidad en Internet y la prevención de delitos informáticos, entre otros temas importantes. Muchos utilizan las redes sociales, pero pocos saben que estas son también herramientas de participación ciudadana, solidaridad y cooperación social. Es importante comprender el poder de estos espacios y la Academia Express de Redes Sociales pretende graduar ciudadanos digitales conscientes de sus deberes, derechos y posibilidades. Internet es toda una revolución. La educación, el trabajo y la diversión se han transformado. Redvolución abre un espacio de difusión de las nuevas herramientas con las que cuentan todos los navegantes de la red. ¿Estás listo para aprovechar tu tableta? ¿Cómo crees que será tu relación con el estudio y la enseñanza desde ahora? ¿Estás listo para hacer tú también la Redvolución? Contágiate de tecnología y lleva la Redvolución a todas partes.